La policía de Pilar, en conjunto con la Guardia Urbana, logró desarticular un desarmadero ilegal de autos que funcionaba en la localidad de Delviso. Durante una recorrida por la zona, los móviles policiales y de la Guardia Urbana lograron identificar un auto en aparente estado de desguace sin patente y con numeraciones suprimidas. A partir de allí, se dio rápido aviso a la justicia y luego, gracias a la veloz intervención del fiscal Andrés Quintana, se llevó a cabo un allanamiento de urgencia en el lugar. En ese procedimiento, se logró prender a los sospechosos y se secuestraron cuatro vehículos, más de 270 piezas de distintos vehículos y herramientas para desarmarlos. Los detenidos, que no se informó oficialmente cuántos fueron, sí fueron puestos a disposición de la justicia. Interviene en la causa la UFI número 2 de Pilar, que está a cargo del fiscal Andrés Quintana.